Bienvenidos a un video mas, acaba de aparecerle este icono a mi iPhone, aqui esta y creo que muchos pueden tener este problema que de la nada les aparece ese icono la verdad es que no sabia que es lo que tenia y me puse a investigar y por eso ahorita si a ti te aparecio este icono o lo activaste sin querer ahora te explico que es y como quitarlo bueno pues resulta que ese icono es porque esta activado el control por voz en mi iPhone asi es, es una funcion que tiene mi iPhone para poder controlarlo por la voz pero que de verdad lo intente y le di una oportunidad y no puedo con el pero ahora vamos a ver como lo activo pero tambien como lo puedo desactivar lo que voy a hacer es irme primero a los ajustes y en la configuracion voy a buscar el apartado de accesibilidad que aqui tenemos voy a entrar en accesibilidad que aqui lo tengo y lo que voy a buscar asi como lo dije solamente es el apartado que diga control por voz de hecho aqui esta control por voz y nos damos cuenta que si esta activado lo voy a presionar y aqui me dice hasta arriba dice control por voz te permite usar tu voz para controlar tu dispositivo IOS incluso durante las llamadas y aqui nos da una guia para aprender a usarlo etc yo no lo voy a aprender a usar simplemente se que esta activado y que en ocasiones cuando estoy escribiendo un whatsapp estoy hablando mientras lo escribo y se empieza a escribir lo que estoy hablando la verdad es que le dare una oportunidad mas adelante y haremos un video de eso pero mientras lo que quiero lo unico que quiero ahorita es que este icono y esa opcion o esa funcion desaparezcan entonces lo apago y asi de facil tengo listo y desactivada esa opcion que no se si me estaba consumiendo un poco mas de pila o no pero si se que era un poco molesto entonces ya lo tengo desactivado y espero que este video te haya servido y y y y y y